Andina, eficiente y funcional. Para baños de medidas reducidas, el diseño armónico de los nuevos depósitos de apoyar y colgar en sus versiones simple y doble descarga logran ser una solución práctica y eficiente. Contribuimos en el ahorro de agua, ya que antes el depósito de apoyar funcionaba con 9 litros y ahora con 4 litros y medio en descarga total y 3 litros en descarga parcial. El depósito de colgar también lo renovamos, ya que actualmente funciona con 6 litros en descarga simple y en su versión doble descarga acciona 6 y 3 litros. Tanto el nuevo inodoro corto y el depósito de colgar más pequeño permiten armonizar los ambientes. ¿Qué estás esperando para conocer la línea completa? Descubrí más en www.ferrum.com Ferrum, respalda tus proyectos.